Buenas tardes, colegas. Ya me conocen, Víctor Hernández es mi nombre. Hoy día vamos a hablar sobre los puntos claves para ubicar lesiones intraaxiales, intracerebrales básicamente, o extraaxiales, pero dentro del cráneo, con ciertos parámetros anatómicos que nos van a permitir tener un neuronavegador anatómico a falta de un neuronavegador. El mejor neuronavegador es el propio conocimiento de la neuroanatomía. Yo creo que desde los colegas que han estado presentes en los cursos de los años anteriores, siempre les digo lo mismo, que la anatomía es fundamental para desarrollarse como neurocirujano, la verdad. Todo lo que implica cirugía va de la mano con anatomía. Sin anatomía no podemos operar muchas lesiones, o la mayoría, la verdad. Y las pocas que operaríamos serían de muy mala calidad por falta de conocimiento. Así que es muy importante esta clase porque es como la base para poder operar, la verdad. A modo de resumen, que no sé quién me podría comentar de la clase anterior, ¿cómo se delimita el lóbulo frontal? Lóbulo frontal, bueno, por anterior estaría lo que es el polo frontal. Ya. Por posterior tendríamos lo que sería el surco central, y por inferior sería la fisura silviana. Ya. ¿Otro que me diga el lóbulo temporal? Si no me dicen años, voy a empezar a preguntar. El lóbulo temporal por anterior se limita con el polo temporal. Muy bien. Por superior, por la fisura silviana. Ya. Por posterior, por una línea que intercepta a una línea imaginaria que viene, que sería la línea parietotemporal, que parte desde la fisura parietoxipital hasta el notch, y la intercepta desde la parte más posterior de la rama silviana hasta la mitad de esa línea, y ese sería el límite posterior. Muy bien. Se llama línea parietotemporal lateral porque estamos en la superficie lateral. Muy bien. Y el parital, ya sabemos que es desde el surco central por anterior y por posterior, por esta parte de la línea parietotemporal lateral con la línea occipitotemporal, ¿cierto? Para atrás de esta línea imaginaria, lóbulo occipital. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos lóbulo frontal, el lóbulo parital, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Esta, a la izquierda, es una planificación quirúrgica que le hizo el doctor José Ignacio Taíza, que el doctor José Ignacio Taíza es un post-becao de acá, de nosotros, del barro Luco, del USACH. Él hizo una pasantía en epilepsia allá en Italia, y posteriormente va a hacer el FELU allá. Es un nervioso lujano muy bueno que se dedica mucho a tumores cerebrales y a cirugías de epilepsia. Y hizo esta planificación quirúrgica en donde permite delimitar la lesión, que esto es en amarillo o verde, intraaxial, con una venografía. Por ejemplo, acá, ¿quién me podría decir dónde está ubicado este tumor? ¿Dentro de qué surcos? ¿Entre qué surcos, perdón? La parte posterior estaría el surco central. Muy bien. ¿Y anterior? ¿Por anterior del tumor? Sí, bien. Por anterior, estaría ubicado entre el giro frontal superior e inferior. Eso. ¿Y qué surco? ¿Qué surco está ante el surco central? El surco precentral. El surco precentral, que si se fijan, es un surco que es discontinuo. ¿Y por qué puse a la derecha esta imagen? Porque le había comentado a la clase anterior que el surco precentral es interrumpido, 100% interrumpido. Como se ve acá, está interrumpido. ¿Ven? Acá se corta y acá viene de nuevo el surco. Entonces, este tumor, el doctor sabe que está entre el surco precentral y el surco central. Cuando ustedes vean en la cirugía, en una superficie lateral, el primer surco vertical que vean va a ser el surco precentral. Y después, el segundo surco vertical que van a ver va a ser el surco central. Así que esto es muy importante. Entonces, el doctor ya tenía esta planificación en su mente y en este programa. Y continuó con la cirugía. Le hizo una plaqueta amplia, en donde aquí ya se va a ver el primer surco anterior, surco precentral. Y hacia acá se va a ver el surco posterior, que era el surco central. Por lo tanto, él sabe que el tumor va a estar localizado en esta zona. Acá podemos ver la planificación quirúrgica y la planificación preoperatoria y la planificación intraoperatoria. ¿Para qué? Para permitirnos esto. Una resección bastante amplia y suficiente para el paciente. En donde podemos ver que la planificación preoperatoria es muy importante para poder resecar el tumor y tener un buen resultado quirúrgico. Solamente con anatomía y con acceso a tecnología. Para eso, esta clase está fundamentalmente basada en este paper que está en la literatura que les mandé en el programa. El cual es anatomía quirúrgica de estos puntos claves, estos key points que está hecho por dos neurocirujanos muy, muy buenos brasileros. Que es el doctor Rivas, padre e hijo. En conjunto con otros neurocirujanos que también salen ahí en el paper. Y este artículo constaba en 16 muestras cadavéricas, que fueron 32 hemisferios cerebrales, en donde estuvieron ciertos parámetros, tanto cerebrales como a nivel de surco y giros, con puntos cronométricos en el cráneo, propiamente tal. Con un margen de error, porque hicieron ciertas medidas que vamos a ver más adelante a lo largo de la presentación. Con un margen de error de dos centímetros como un margen aceptado. Y ellos hablaron y lo dividieron básicamente en diferentes nombres, como el punto silviano anterior, punto silviano posterior, punto rolándico superior, punto rolándico inferior. Son los surco y giros, que los conocimos en la clase pasada. El nasion también, el bregma, el lambda, el inion, el stefanion, el eurion, el opistocranion y el punto coronal posterior, punto intraparital, punto temporoparital y el punto landoidio sagital. Todos estos key points, ellos dijeron que en base a ciertas medidas nos permitirían relacionar el cráneo con la profundidad. Por eso es muy importante. Todo esto nos va a permitir tener, si nosotros logramos saber esto, nos va a permitir tener dentro de nuestra cabeza un neuronavegador. Esta imagen es muy importante porque nos va a resumir la mayor de las cosas que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Y básicamente quisiera partir por este punto, que es un punto muy importante, que se llama punto frontosigomático. Que es la unión de la sutura frontal con la sutura frontosigomática. Y está 2.5 centímetros por sobre la unión del rebordo orbitario con el sigoma. Uno calcula donde tengo la flecha, 2.5 centímetros por arriba, encuentro el punto frontosigomático. Inmediatamente, por encima del punto frontosigomático, está el keyhole. El keyhole es el primer punto que hacemos, punto de trépanos que hacemos, por ejemplo, en un abordaje trional. Que nos va a permitir ver la duramadre frontal, ¿cierto? Que está acá, inmediatamente del punto frontosigomático. El keyhole está... Perdón, este punto frontosigomático, dijimos que estaba 2.5 centímetros por sobre, está unión del rebordo orbitario con el sigoma. Y este punto frontosigomático, que está cercano al keyhole, también nos permite saber la localización del terión. ¿Qué es el terión? Es esta sutura en forma de H, que es la unión del hueso frontal con parital, con temporal, con la escama del temporal y con la sutura coronal. Este punto, que se llama terión, es un punto muy importante, sobre todo para los aneurismas cerebrales, porque marca el punto silviano anterior, que se relaciona con la pars triangularis. Y, si leyeron el primer capítulo del doctor Rotten, saben que la pars triangularis es un espacio, que es parte del giro frontal inferior, ¿cierto? Esto es delimitado por la rama ascendente y por la rama horizontal de la fisura silviana, en que va a ser la parte en donde generalmente se abre para iniciar la apertura del valle silviano, porque hay un espacio ahí, generalmente. Entonces, este punto está a nivel del terión, ¿ya? Y el terión está 3 centímetros por posterior al punto frontosigomático. Entonces, ya tenemos varias relaciones. Los 2.5 centímetros anterior del rebordo orbitario con el sigoma, que nos marca el punto frontosigomático, y 3 centímetros posterior a este punto, que nos va a marcar el terión. Y otra cosa importante acá es esta sutura. Esta sutura que es la unión de la sutura frontal con la nasal, que se llama nasion. Otra cosa importante acá es el inion, que es la protuberancia occipital externa. Es lo que se toca acá atrás, ¿cierto? El inion es el que marca el compartimento supratentorial del infratentorial y el que tiene relación con la tórcula. Este trabajo que hizo, con una regla flexible, midió la longitud del nasion hacia el inion. Y además de eso, calculó la mitad de esta longitud, que la puso acá como un 50%, y las tres cuartas partes que la puso acá como un 75%. ¿Para qué hizo eso? Para ver ciertos parámetros anatómicos. ¿Cómo? La fisura silviana, que es la línea que está acá. El trabajo dice que si uno hace una línea desde el punto fronto cigomático hasta este 75%, que era la distancia entre el nasion y el inion, y la va tachando, 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 nos va a orientar a la dirección de la fisura silviana. Entonces, importante marcador también. Ya sabemos que esta dirección es de la fisura silviana. Entonces, estamos viendo, piensen que cuando uno va a operar un paciente, uno abre la piel y lo que ve es cráneo. Entonces, la idea de todo esto es saber por cuánta plaqueta yo voy a hacer. ¿Cuánto voy a abrir, básicamente? Entonces, acá ya tenemos dibujada la fisura silviana con estas medidas. Otro punto importante es esto, que es la sutura coronal, que sabemos que el surco central, por lo que vimos en la clase pasada, está hasta 5 centímetros posterior de la sutura coronal, pero en este trabajo, además de esa medida, está el surco central, ¿cierto? La fisura rolándica o surco central. Está a 5 centímetros por posterior de la sutura coronal, y según este trabajo nos dice que si nosotros hacemos una longitud desde el nasion al inion, marcamos el 50% que está acá, y le sumamos 2 centímetros, nos vamos a encontrar con el punto rolándico superior, que vamos a ver más adelante, que es el límite superior del surco central en dirección a la fisura interhemisférica. ¿Ya? Entonces ya tenemos varios parámetros anatómicos acá. Hablamos del punto frontosigomático, hablamos del inion, hablamos de la sutura coronal, delimitamos la fisura de silvio, y delimitamos el surco central. Y el surco central tiene una parte superior y una parte inferior. ¿Y cómo limitar la parte inferior? Si uno ve esto, que es el arco sigomático, y hace un punto medio en este arco sigomático, va a encontrar que está el punto rolándico inferior. En esta dirección, en el punto medio del arco sigomático, nos vamos a hacer una línea tangencial en dirección a estos 2 centímetros posterior al 50% entre el nación y el inion, y vamos a encontrar que su límite está aproximadamente 3 centímetros sobre este arco sigomático, en dirección a un punto, que se llama punto escamoso superior, que vamos a ver más adelante. No sé si se va entendiendo, son varias informaciones, pero se supone que acá tienen que llegar estudiados para que puedan comprenderlo más. ¿De dónde es que me di lo que eso me quedó? Te lo voy a mostrar en una presentación más adelante para que se entienda más, y si no lo entiendes me lo vuelvo a preguntar, porque este es una foto esquemática, ¿no? Pero es básicamente un punto medio del arco sigomático. Haces un punto medio en el arco sigomático y lo unes con el punto holándico superior, que es la parte más superior del surco, que está 2 centímetros por posterior de este 50% entre el nación y el inion. ¿Ya? O marca 5 centímetros posterior a la coronal, le marca un punto, y lo unes con el punto medio del arco sigomático. Tacha una línea, y dentro de esa línea, le sumas 3 centímetros hacia arriba, y va a encontrar el punto escamoso superior, que es el punto más alto de la escama temporal, y esta es la escama temporal, el punto más alto de la escama temporal, que corresponde al punto rarándico inferior, que es donde el surco central llega a la fisura silviana. ¿Ya? ¿Sí? Sí, súper. Ahí se me quedó claro. Bien. Esta imagen, una vista lateral, ¿cierto? Y una vista superior. Vemos varias cosas. Acá vemos el nación, que dijimos que era importante, que era la unión del hueso nasal con el frontal. Vemos esta línea, que es la línea temporal superior. La línea temporal superior es donde se va a insertar el músculo temporal. Esta línea es la que marca el límite del abordaje tironal y mini-tironal. Cuando uno habla de mini-tironal, uno no sobrepasa esta línea temporal. Cuando uno hace un tironal clásico, uno sobrepasa esta línea temporal. Y porque uno, en algunos casos, se dice que es mejor un mini-tironal a un tironal, en algunos casos, es por el riesgo de lesionar el seno frontal. Porque al hacer un mini-tironal, uno no va a pasar hacia el seno frontal. A diferencia de un tironal, en donde pacientes con un seno frontal ampliado, pueden lesionar el seno frontal y tienen que empezar con una cranialización del seno frontal. Por lo tanto, aumenta los riesgos de la cirugía y se alarga la cirugía también. Pero bueno, esta es la línea temporal superior. Otra cosa importante acá, dijimos el lambda. El lambda, que es la unión de la sutura sagital con la sutura landoidia, nos va a marcar también un punto importante que es la sutura parito-occipital a nivel cerebral. Va a ser un marcador de esa sutura, parito-occipital. El opistocranon, que está más o menos 2 a 4 o 3 a 4 centímetros del lambda, que es el punto más prominente del hueso occipital, y nos va a marcar el surco calcarino en su profundidad. El asterión, que es la unión de la sutura parito-mastoidia con la occipito-mastoidia con la lamdoidia, es el punto que nosotros tenemos en cuenta para el abordaje retro-sigmoidio, que es el punto que se relaciona con el paso del seno transverso al seno-sigmoidio. Acá vemos el terión, que es esta forma en H, que dijimos que es la unión del hueso frontal con el parital, con el temporal, sutura coronal con la sutura escamosa, que dijimos que se relacionaba con el punto silviano anterior. El punto silviano anterior, como dije recién, se relaciona con la parte triangularis, que es donde uno inicia generalmente la abertura del valle silviano. Este punto, que el punto silviano anterior, que se relaciona con el terión, también tiene un nombre en el cráneo que se llama punto escamoso anterior. ¿Por qué punto escamoso anterior? Porque es la parte más anterior de la escama del temporal. La parte más superior de la escama del temporal, que es el punto escamoso superior, por eso se llama punto escamoso superior, es el que va a marcar el punto rolándico inferior, que es el que yo les decía recién, que son más o menos tres centímetros de distancia desde la depresión preauricular, uno marcando el borde superior del sigoma, uno calcula más o menos tres centímetros hacia arriba, va a encontrar el punto escamoso superior que se va a relacionar con el punto rolándico inferior, que es el que marca el límite inferior del surco central. ¿Qué sabemos? Que el surco central está ¿cuántos centímetros de bregma? Dos. Cinco. Dos o tres centímetros. ¿Cuánto? Dos o tres centímetros. ¿No? ¿Quién? No, cinco. Cinco, perdón. Cinco. Cinco. Cinco post coronal. Cinco centímetros. Exactamente. Son dos al cincuenta por ciento. Son cinco centímetros post coronal, que es el punto sagital superior que vamos a ver más adelante, o dos centímetros por posterior al cincuenta por ciento que es entre el nación y el ina. Ya, no se confundan. Otro marcador importante que vamos a ver más adelante también es este de acá, que se llama Stephanie, que es el que une la línea temporal superior con la sutura coronal. ¿Por qué es importante esto? Porque tiene relación ¿Con qué área? Con la cara, con la cara. Con la cara. Con la cara. Muy bien, tiene relación con el área motora de la cara. Siempre recuerdenlo que Stephanie, puede ser Stefano, Stephanie, que son nombres de personas, ¿cierto? Entonces, relácenlo con la cara. Esto es la unión de la línea temporal superior con la sutura coronal. Y esto, en su profundidad, tiene relación con el surco frontal superior, con la intersección del surco frontal superior con el surco precentral. ¿Ya? El eurion, que el eurion es el punto más prominente del parital. ¿Cierto? Una consulta, ¿no es con el surco frontal inferior, Stephanie? Porque el surco frontal superior no es el de la mano, Omega. El, el, perdón, sí, tienes toda la razón. Está acá. Ya. Tienes toda la razón, ya me confundí. Ya. Es al revés. El surco frontal inferior con el precentral. Toda la razón de Marilón. Muy bien. Muy buena, muy buena, ¿cómo se llama? Agotación. Déjame volver acá la, ¿se ve o no? Sí. Ya. Entonces, el Stephanie, que tiene que ver con el surco frontal inferior con el precentral, tiene que ver con el área motora de la cara, ¿cierto? El eurion, que es el punto más prominente del hueso parital, se dice más o menos que si uno toma una línea entre las, entre el borde posterior de la escama del temporal, que está acá la escama del temporal, uno se va a la parte posterior de la escama temporal en su unión con la sutura paritomastoidea y le suma 5, 7 centímetros hacia la superior, va a llegar al eurion, que es el punto más prominente del hueso parital, que uno lo toca, y esto tiene relación con una parte del lóbulo parital inferior que se llama giro supramarginal, que tiene relación con el Brotman 40 y es con el área de Bernick, ¿cierto? ¿Qué más acá? Importante, eso, eso acá. Otro corte sagital para mostrar el astrion, que dijimos que el astrion era la intersección de la sutura paritomastoidea con la occipitomastoidea con la landoidea. Entonces, este punto es el astrion que dijimos que marcaba el límite del ángulo entre el seno transverso y el seno sigmoide. Este punto es muy importante para la planificación en un abordaje retro sigmoide. ¿Cómo se ubica este punto? Hay varias medidas. Desde la punta de la mastoide, 5 centímetros, hacia posterior, 4.5 centímetros desde la cresta suprema astoidea, que está acá, o 6.5 centímetros del inión. Con todas esas medidas, nosotros llegamos más o menos al astrion, que en la cirugía, al abrir una incisión arsiforme para un abordaje retro sigmoideo, se ve la unión de estas suturas que dije recién. Y dónde hacer el primer burjol, el primer trépano en el abordaje retro sigmoideo es variable. Algunos abren en el mismo astrion, otros, como Sammy, dicen que es mejor hacerlo 3 centímetros por detrás de esta espina suprema medatal, que sería más o menos a esta altura. Rivas habla de un centímetro anterior al astrion y un paper japonés, que es lo que nosotros generalmente hacemos acá en el hospital, es 6.5 centímetros anterior y lateral, que es más o menos a esta altura. Es un poquito más anterior e inferior del astrion. Es más o menos a esta altura para hacer un ¿cómo se llama? Una primera agujero de trepanación, tratar de exponer el seno transverso y el seno sigmoide y luego tener un campo de seguridad para posterior para poder hacer la plaqueta. ¿Se entiende, ¿no? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí. Ya. Estas medidas que también le hicieron en el mismo paper que nos estamos pasando, te dicen que desde el nation, que dijimos que era la unión del hueso nasal, del hueso nasal con el frontal, hasta el bregma, que es la unión de la sutura coronal con la sagital, son 12 a 14 centímetros. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Quién me puede decir cuál es el punto cóger? Un centímetro entre el bregma y tres centímetros lateral. Ya, entonces si sabemos que el punto cóger, que lo ocupamos para el drenaje ventricular, ¿cierto? Externo, es un centímetro precoronal y sabemos que desde el national bregma hay 12 centímetros, uno puede medir 11 centímetros y ya sabe que ahí a esa altura más 3 centímetros por el lado vamos a hacer el agujero de trepan. Entonces es importante esta medición, ¿ya? de 12 a 14 centímetros desde el bregma hasta el hasta el opistógrano perdón, hasta lambda, de bregma a lambda son 12 a 14 centímetros, del national a bregma 12 a 14 centímetros. Desde lambda que que es la la sutura que va desde la sagital a la lamdoidea y dijimos que era un marcador del surco paredo occipital hasta el opistógrano que es el punto más prominente del hueso occipital que tiene relación con el surco calcarino hay 2 a 4 centímetros, ¿ya? Y del opistógrano al inión que el inión tiene relación con la tórcula con el compartimento con la división del compartimento supratentorial de infratentorial hay 3 a 4 centímetros más. Entonces uno marcando lambda va a poder saber dónde va a estar el inión porque desde lambda al inión hay entre 5 a 8 centímetros, ¿ya? Entonces estas medidas hay que aprenderse. ¿Qué más podemos ver por acá? vemos el terión que está a 3 centímetros por posterior del punto frontosigomático y tiene relación con el punto silveno anterior a nivel de la pars triangularis el stefanion que dijimos que era la unión de la línea temporal superior con la sutura coronal que tiene relación con el surco frontal inferior con el precentral vemos también la sutura escamosa podemos delimitar acuérdense cómo delimitamos la fisura silviana ¿quién me podría decir? cómo dibujamos la fisura silviana acá más o menos el 75% o sea desde el punto el órbito órbito psicomático no sí órbito psicomático no frontosigomático una línea perpendicular o sea una línea que sería el 75% desde el nation al inión se saca una medida esa medida se saca el 75% que los tres cuartos ¿cierto? y ahí se hace una línea desde el punto frontosigomático hacia ese 75% ¿ya? ¿qué más podemos ver acá? podemos ver acá el surco central surco central que más o menos está 5 centímetros por posterior de bregma o 2 centímetros por posterior al 50% del nation y el inión que se correlaciona con el punto rolándico superior ¿por qué rolándico? porque esta se llama fisura central o fisura de Rolando ¿y por qué superior? porque está hacia la fisura intermisférica hacia arriba hacia superior y si tiene un punto rolándico superior tiene que tener un punto rolándico inferior que es donde el surco central se acerca a la fisura silviana y ese punto silviano punto rolándico inferior se relaciona con el punto escamoso superior que es el punto más superior de la escama altemporal que más menos está 2 a 3 centímetros por posterior del punto silviano anterior que tiene relación con el anterior ¿ya? ¿se va entendiendo? sí si no estuvieron antes no van a entender ni chino pero si estuvieron antes se va a ir entendiendo poco a poco entonces ¿qué era el punto rolándico inferior? ¿Iván? perdón el punto rolándico inferior finalmente donde llega el surco central a la fisura silviana a la fisura silviana exactamente y el punto rolándico inferior que es donde llega el surco central como muy bien dijo Iván hacia la fisura silviana tiene relación con el punto más alto de la escama del temporal que se llama punto escamoso superior ¿ya? porque es importante uno porque marca el límite inferior del surco central hacia la fisura silviana y otro porque también nos delimita la cara anterior del giro de Heschel ¿por qué yo sé que está el giro de Heschel por posterior a este surco? ¿por qué el giro de Heschel con qué giro se relacionaba según la clase anterior? con el giro post central por lo tanto yo sé que marcando el punto rolándico inferior a nivel del cráneo con el punto escamoso superior que dijimos que uno hace una vertical sobre el sigoma a nivel de la fisita del trago hacia arriba a tres centímetros está acá nosotros sabemos que este es el límite anterior del giro post central y que en su profundidad va a estar el giro de Heschel que tiene que ver con la corteza auditiva primaria y que va a dividir la ínsula en un plano polar y en un plano temporal ¿ya? entonces estos son relaciones relaciones de la clase anterior con la clase actual entonces se llama punto escamoso superior que es el punto rolándico inferior que es la unión ¿cierto? de el surco central con hacia la fisura silviana ¿ya? aquí está surco central fisura silviana punto rolándico inferior dos a tres dos a tres centímetros por anterior a este punto rolándico inferior encontramos el punto silviano anterior el punto silviano anterior tiene relación con la par triangular y como dije antes tiene relación con el terion que se llama punto escamoso anterior a nivel del cráneo porque es la parte más anterior de la escama temporal el stefanion que dijimos que era la unión del surco coronal con la línea temporal superior que es el área motora de la cara como muy dijo la doctora Marilu está en la intersección a nivel cerebral del surco precentral con el surco frontal inferior ¿ya? surco frontal inferior surco precentral se relaciona con el stefani que es la unión de la sutura coronal con la línea temporal superior ¿ya? ¿se entiende? ¿si? ¿no? ¿ya? el punto coronal posterior súper fácil ¿por qué punto coronal posterior? porque está uno tiene si uno dice ¿cuál es el punto coronal posterior? en su cabeza tienen que saber imagínense sutura coronal y que tiene que ser posterior a la coronal si no no se llamaría punto coronal posterior entonces está tres centímetros por lateral de bregma ¿ya? y un centímetro por posterior de la sutura coronal ¿ya? entonces tres centímetros por lateral y un centímetro por posterior está el punto coronal posterior que porque es importante que nosotros lo vimos en la cirugía que hicimos ayer del tumor intraventricular es importante porque tiene que ver con el área motora de la mano el omega que le llaman que es la intersección del surco frontal superior con el surco precentral entonces sabemos que cercano a la coronal vamos a estar con esta área que es la área motoria suplementaria cercano a la sutura coronal que está a cinco centímetros por posterior de bregma vamos a estar cerca del área motora primaria ¿cierto? y en este punto que son tres centímetros por lateral de bregma y un centímetro por posterior que se llama punto coronal posterior porque está por detrás de la coronal vamos a encontrar el área motora de la mano que es la unión del surco frontal superior con el surco precentral es importante este punto coronal posterior que lo vimos en la cirugía que hicimos ayer porque nos va a permitir llegar al cuerpo del ventrículo lateral aquí está el foramen de Monroe si sabemos que está acá el foramen de Monroe por anterior del foramen del Monroe es cuerno frontal por posterior del foramen de Monroe es cuerpo del ventrículo lateral y también vamos a tener relación con la cara superior del tálamo en este mismo punto en esta intersección del surco frontal superior con el precentral tenemos acceso al cuerpo del ventrículo y vamos a ver el tálamo en la parte en la pared lateral ¿alguien me va a preguntar algo? si yo hay alguna literatura o algo que mencione el punto de Coger como el punto coronal anterior como si es como el opuesto al punto coronal anterior yo no que yo sepa no lo he leído la verdad que no lo he leído en ningún libro ni en ninguna presentación solamente el punto Coger lo marcan como punto Coger no como punto coronal anterior pero es buena pregunta porque si uno habla del punto coronal posterior debería haber algo que diga punto coronal anterior pero no le puedes poner punto Camus punto grande el punto Sagittal superior el punto Sagittal superior es la distancia del bregma hacia posterior 5 centímetros por posterior entonces 5 centímetros por posterior vamos a encontrar este punto que se llama punto Sagittal superior que se relaciona con el límite superior del surco central acercándose a la fisura intrahemisférica que es el punto Sagittal superior en el cráneo así se llama el cráneo y en el cerebro es la intersección del surco central hacia la fisura intrahemisférica que se llama punto Rolándico superior por lo tanto a nivel cranial punto Sagittal superior a nivel cerebral punto Rolándico superior ¿ya? acá nuevamente estamos viendo el punto del surco central el punto Rolándico superior que es la unión del surco central hacia la fisura intrahemisférica que dijimos que era el punto Sagittal superior 5 centímetros por posterior a bregma estamos viendo también el giro supramarginal que corresponde al lóbulo parital inferior que se relaciona como dije antes con el eurion que es el punto más prominente del hueso parital y que si se hace una línea de la parte posterior de la escama del temporal con la unión con la sutura pareto mastoidea 5 a 7 centímetros lo vamos a encontrar acá este giro supramarginal este eurion va a marcar el límite anterior del surco interminario de Jensen que es el que separa el supramarginal del giro angular otro punto importante que se ve acá que se llama punto intraparital que la doctora Gómez nos puede decir cuál es cuál es Rocio estoy nerviosa es el punto que queda 6 centímetros sobre el anda y 5 para hacia el lateral y ahí tenemos la unión entre el surco postcentral con el surco intraparital muy bien muy bien entonces el punto intraparital es 6 centímetros por anterior a la sutura lambdoidea 5 centímetros por lateral encontramos el punto intraparital que se relaciona en su profundidad con la intersección del surco postcentral con el surco intraparital este punto se llama también para el atrio ¿cierto? exactamente como vamos a ver ahora el punto de entrada al atrio y también al esplenio como se puede ver acá entonces ya tenemos marcadores para el cuerpo del vertículo lateral ¿cierto? y para el atrio otro punto importante el punto temporoparital que el punto temporoparital es el que se marca acá en azul uno marcando el borde posterior de la escama del temporal con su unión con la sutura con la sutura paritomastoidea 3 centímetros hacia superior lo encontramos y se relaciona con la parte más posterior del surco temporal superior ¿y por qué es importante? porque también es un acceso al atrio y es un acceso también al cuerno temporal como se muestra acá en esta figura y aquí ya para para terminar un resumen de todo lo que hemos visto básicamente entonces punto rolándico superior ¿qué es Nicky Van? punto rolándico superior es donde se encuentra la fisura central en la línea media y está 5 centímetros tras Breckman 5 centímetros tras Breckman claro punto rolándico superior ¿el punto rolándico inferior Maximiliano? en la proyección del surco central con la fisura lateral con la fisura no la lateral con la fisura central ah te está refiriendo a surco central fisura silviana fisura silviana no está bien fisura silviana fisura lateral está bien está muy bien algunos le llaman fisura lateral también y este en el cráneo ¿cómo se llama Nicky Van el punto rolándico superior en el cráneo? punto sagital superior Maximiliano ¿cómo se llama el punto rolándico inferior en el cráneo? punto escamoso superior muy bien Cristina ¿está por ahí? ¿está por ahí Cristina? no está Cristina ya Pedro el punto silviana anterior ¿a qué corresponde? es el punto anterior de la escama temporal muy bien punto escamoso anterior ¿y en el cerebro qué corresponde? ¿a qué porción del giro frontal inferior? a la parte triangular a la parte triangular muy bien ¿y qué sutura está en relación en el cráneo? me dijiste que la parte escamosa del temporal que está muy bien pero también tiene la relación ¿con qué nombre en el cráneo? ¿uno lo ve en el abordaje trional? sí terion terion muy bien muy bien y dos a tres está dos a tres centímetros por anterior al punto rolandico inferior ¿ya? esto de acá que es la intersección del surco frontal inferior con el precentral Iván ¿cómo se llama? ese es el estefanion el estefanion a nivel del cráneo Rodrigo el estefanion ¿a qué corresponde a nivel del cráneo? el coronal con la línea temporal superior muy bien muy muy bien este de acá que es la unión del surco frontal superior con el surco precentral corresponde al área motora Mariluz Mariluz al área motora de la mano a la omega a la omega de la mano exactamente y Brian que eso corresponde en el cráneo ¿a qué punto? el punto el punto a ver chuta me perdí piénsalo piénsalo surco frontal superior con el surco precentral estamos hablando de la sutura me perdí lo siento Gabriela punto coronal posterior punto coronal posterior que está tres centímetros por lateral de break más de un centímetro por posterior ¿cierto? tiene que ver con el área motora de la mano y que podemos llegar ¿a qué parte del ventrículo Jesús? que me ponía a llegar al otro también ¿no? no ¿qué lo ayuda? el cuerpo el ventrículo exactamente el cuerpo el ventrículo lateral y la cara superior del tálamo este punto que la doctora Gómez lo dijo muy bien en la intersección del punto intraparital con el surco post central se llama Iván disculpen el punto intraparital punto intraparital y cómo está ubicado en el cráneo ¿cuáles son los marcadores? está ubicado entre la sutura entre el anda y la parietomatoidia y cinco o siete centímetros para la centera ah no me confundí ¿cómo sería? ordenate sí, sí, sí entonces en en lambda ¿ya? y seis centímetros hacia hacia interior ¿landa? ¿seis centímetros hacia arriba? hacia superior ¿ya? y cinco centímetros hacia lateral muy bien muy bien desde el anda que dijimos que el anda en la parte cerebral marcaba el surco parietoccipital por lo tanto aquí está el anda seis centímetros por superior y cinco paralateral está el punto intraparital que es la unión del surco intraparital con el post central y que nos marca el acceso al atrio y al esplenio el cuerpo calloso este es el eurion que el está sebastiano ¿no? no el eurion Camilo ¿qué es? ¿se relaciona con qué nivel cerebral que está acá el el torpeo? el marcador al atrio con el giro supranógeno muy bien ¿y cómo se calcula el eurion que es la prominencia parietal? ¿cómo se calcula? ¿cómo se calcula? ¿de lambda? no no perdón de la sutura parietal mastroide cinco centímetros hacia superior hacia superior entre la unión de la parte más posterior de la escama del temporal uno uno manda cinco o siete centímetros hacia superior y va a encontrar el eurion que se relaciona con el giro supramarginal Brodman 40 este punto el punto ¿ah? ¿sí? perdón en la práctica cuando uno está preparando la cirugía ¿con palpar la eurion basta? ¿o uno igual como de manera de seguridad uno igual mide los centímetros hacia superior del astereo y todo? es mejor hacer las dos cosas la verdad pero el hueso parietal es tan prominente que la verdad que se palpa super bien pero generalmente yo te aconsejo que siempre midas siempre midas porque acuérdate que esto hay una variabilidad tampoco es que sean cinco centímetros fijos una variabilidad de dos centímetros entonces siempre es palpar más medir y más o menos en esa distancia va a tener el eurion ¿ya? pero si uno lo hiciera en piel en general la prominencia se nota pero el punto el astereo y todo ¿cómo uno los puede palpar o cómo puedo sabiendo que hay piel supra adhesiva entonces no puedo ubicar la sutura no puedo ubicar la sutura pero puedes ubicar lo que te mostré al principio mira esto acá con respecto a la mastoide cinco centímetros de la punta de la mastoide o si quieres de la cresta supra mediatal 4.5 centímetros o si quieres de línion 6.5 centímetros todo eso se palpa la punta de la mastoide se palpa la cresta de la mastoide se palpa y el línion se palpa y ahí vas a encontrar el astereo y además que generalmente uno cuando uno hace un abordaje retrosismuido yo creo que los colegas de allá también te lo han enseñado cuando uno palpa la oreja uno pone dos dedos más o menos tres centímetros posterior a la oreja y de ahí parte la incisión arsiforma va a depender del cirujano cómo haga la incisión acá nosotros hacemos arsiforme tres centímetros aproximadamente de la oreja y ahí siempre vas a llegar al astereo esa incisión siempre te va a permitir ver el astereo cuando tú vas a hacer el agujero ahí es donde tú tienes que estar muy seguro donde está el astereo porque ahí va a depender el riesgo que tú tengas de lesionar el seno que es muy importante y ahí tú puedes elegir cuál de estos tres autores de la que más te acomoda a ti a mí me acomoda más 6.5 anterior e inferior pero porque en la línea nucal más o menos en la línea nucal que también se ve en la cirugía va a estar relacionado el seno transverso eso creo que lo vamos a ver en alguna clase más adelante pero el seno transverso va a estar relacionado más o menos en la línea nucal algunos también debían puedes marcar tocar el arco del borde superior del arco psicomático en dirección a línea dibuja siempre eso cuando haga un abordaje retrosismoide tócate el arco psicomático toca el ínion y hace una línea una línea recta en esa dirección después toca la mastoide tírale 5 centímetros para atrás y dibuj y píntate el astirón en la piel y cuando vayas cercano a la mastoide cercano a la mastoide tú dibuja una línea hacia abajo que va a marcar el seno sigmoide por lo tanto marcas el borde del sigoma le haces una línea hacia el hacia el hacia el y eso te va a marcar el seno transverso luego de eso busca un punto medio más o menos 6.5 centímetros por anterior o 4.5 como quieras como quieras medir los 5 centímetros de la mastoide y en ese punto te corre un poquito más para adelante casi un centímetro y vas bajando con una línea con un plumón y con ese plumón vas a marcar el seno sigmoide y ahí te orientas te orientas donde quieres hacer el punto del burco si lo quieres hacer dentro del mismo ásteron que está bien o lo quieres hacer un centímetro anterior del ásteron o 6.5 anterior ahí tú puedes elegir o 3 centímetros por posterior de la cresta supermedatal como sale acá tú quieras como tú quieras pero lo importante es que el primer agujero te permita ver el traspaso del ángulo del seno transverso al seno sigmoide ¿ya? vale gracias también otro punto que es de la vena emisaria que la vena emisaria te acusa que está cerca al seno transverso es en el punto medio entre el inión y la punta de la mastoide hacia un punto medio más o menos ahí va a estar el foramen de la vena emisaria más o menos ¿ya? eso y ya íbamos en el ásteron ya esto lo hablamos ya acá este punto que es el punto de unión de la sutura pareto pareto occipital en su unión con la fisura intrahemisférica corresponde al punto lamdoidio que es lambda que dijimos que era la unión de bregma con la perdón de la sutura sagital con la sutura lamdoidia este punto nos marca el surco pareto occipital que dijimos que el que nos va a separar ¿qué giros? el surco pareto occipital en la clase anterior dijimos que separaba ¿qué cosa? la precuña de la cuña la precuña de la cuña o sea va a separar el lóbulo parital del lóbulo occipital ¿cierto? y el opistógranón que es el punto más prominente del hueso occipital que dijimos que estaba entre 5 a 8 centímetros por abajo de lambda nos va a marcar la fisura calcarina que va a separar ¿qué cosa? la cuña de la língula la cuña de la língula la cuña de la língula muy bien y que tiene que ver con el área visual ¿cierto? por lo tanto me han respondido muy bien o sea si se dan cuenta no es algo tan complejo y con todos estos parámetros que ustedes ya se lo aprendieron muy bien les va a permitir siempre relacionar entonces desde ahora cada vez que entren a una cirugía hagan el trabajo de aplicar estos puntos porque créanme que lo van a ir relacionando y una vez que lo logren relacionar nunca más se les va a volver ¿ya? eso colegas